Como a su madre acuden los hijos sin temor Venimos madre a verte, a darte nuestro amor Siguiendo tu camino hallamos a Jesús Entre nosotros madre todo lo hiciste tú Entre nosotros madre todo lo hiciste tú Madre tus hijos vienen cantando alegres una canción Buscando en tu sonrisa, en tu regazo su protección Ponen entre tus manos cuando saldiente su corazón Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son Lleno de confianza acudo madre a ti Pues sé que en mis peligros velando estás por mí Cual hijo que te ama, procuraré vivir Y en tu regazo madre, quisiera yo morir Y en tu regazo madre, quisiera yo morir Madre tus hijos vienen cantando alegres una canción Buscando en tu sonrisa, en tu regazo su protección Ponen entre tus manos cuando saldiente su corazón Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son Te dicen que te aman, que siempre, siempre tus hijos son ¡Gracias! ¡Gracias!